Medellín fue la ciudad del país en la que más aumentó el costo de vida el mes pasado, según el DANE. En marzo, el índice de precios al consumidor en Medellín se ubicó en 1,45%, lo que la convirtió en la ciudad con mayor aumento por encima del promedio nacional de 1%. El incremento obedeció principalmente al alto costo de los servicios públicos. El suministro de agua y alcantarillado en el nivel nacional se encuentran, en este caso, aportando seis puntos básicos. Estamos viendo que en la ciudad de Medellín estuvieron aportando 25 puntos básicos. La canasta familiar sigue subiendo e impactando el bolsillo de los habitantes de la ciudad. No, pues ahorita todo se ha complicado mucho porque ya, además de que subieron los alimentos, están subiendo los productos de aseo. Además de los servicios públicos, los dos mayores aumentos registrados en Medellín en marzo fueron específicamente de las papas y las frutas frescas. Siete de la noche, 28 minutos. A diferencia de las últimas jornadas, hoy el dólar empezó su transacción al alza. Pero finalmente, ¿cómo cerró? Revisemos. Estaba en 3,723 pesos con 79 centavos y se subió efectivamente continuando la tendencia del día a 3,746 con 51. Esa será la tasa representativa de mercado para mañana. Con el euro pasó algo similar porque inició jornada en 4,060 pesos con 0,5 y cerró en 4,082 con 95. ¿Qué ocurrió hoy? Con el petróleo, con el café y con el oro. Petróleo y café a la baja. Estaba en 106 dólares con 64. La referencia Brent, el barril, y terminó en 101 dólares con 73. La libra de café en la bolsa de valores de Nueva York, que venía estable en 2,31, bajó 2 centavos de dólar. Se ubicó en 2,29 y la onza Troy, nos referimos específicamente al oro, terminó esta jornada al alza en 1,924 dólares con 90. Empezó en 1,922 con 90, como aparecen ustedes ahí en la pantalla de sus monitores. ¡Gracias!